Bueno, ya he vuelto. Hey, buenos días, buenas noches a todos suscriptores, no hablan suscriptores. Ha crasheado el juego, como se oye al final de todo en el... en el... en el vídeo anterior. Bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Por si acaso no voy haciendo muchos saltos ni muchas cabriolas, esto es cobre. No está mal. Y bueno, me voy a llevar el orno, nos vamos a ir a hacer un poco de minería. Esto se corta con el hacha, no con el pico. Espero que esta vez no me crashe tanto. Ahí arriba en la montaña veo cual. Creo que voy a ir a por él, no sé. Me la juego, me va a crashear, me va a crashear... No es broma, es broma, tranquilos. No sé por qué me he crasheado porque ni siquiera está generando mapa. Va un poco mal, ligeramente, el resto de memoria. No sé de qué será porque tampoco creo que haya muchas cosas que me puedan laggear tanto. Como veis se está haciendo de noche ya. Y yo aquí de cháchara. No tengo ni cama ni puñetas, así que vamos a hacer la típica primera noche. Y como me crashea tanto el juego, fijaos lo que os digo, que voy a bajarle la calidad de gráficos, que eso no lo he hecho en mi vida. Bueno, sí, lo he hecho. Así, de momento, aunque queda mucho peor, la verdad. Pero así, lo que sé es que va a ser mucho más difícil que me crashe. Además de que la memoria ahora sigue un poco más o menos igual. No me convence. Bueno, supongo que... Ah, mira, Tim. Esto es ojalá ta. Ojalá ta. ¿Quién malo? Por favor. Es malo hasta para mí. Bueno, voy a esconder esto. Espero que os guste esta serie. Aunque no sea de construir, ya os enseñaré una cosa de construir que ya tengo preparada. Bueno, aún no he grabado el vídeo, pero ya he acabado de construirlo. La casa... Bueno, ya os lo he mencionado en el vídeo anterior. O no, no sé. Puede que sea de una de las copias que he grabado, que no se han grabado bien. Mira, por ahí llamo a un zombi. ¡Eh, jeje, gracias, Song! Vale. Vale. Truco... Truco del almendruco. La mesa de crafter la tengo aquí. Esto es tal que así. Una eslava en la puerta, os salva la vida, ¿vale? Así, los zombis no pueden entrar. Y tú les puedes dar, pero fino, fino, a lo... A lo... A lo mafakar ahí. Morid. Hijos de satán. Hijos de satán. Vale. Espero que no me creas, ¿eh? La verdad. Porque el pack de mods, tal y como lo tengo montado, me está encantando el resultado que me está dando. Bueno, no de rendimiento ni tal, pero es guapísimo. Imagino que no estaréis viendo mucho. Yo tampoco estoy viendo mucho. Bueno. Vea. Unas antro... Unas antro chicas. Porque son unas chicas de antro. Muy malo. Muy malo. Calma. Ya sabéis que si se me va, se me va. Voy a grabar tutoriales de redstone. Uno al día, más o menos. Aproximadamente. Porque la redstone es una cosa que me encanta de Minecraft. Puede que también próximamente haga reviews de mods. Pero también seguiré haciendo series como esta o como la de Hardcore. Que aún la tengo que continuar. El problema es que... No sé por qué, pero... Las shaders últimamente no van muy bien. Estoy intentando arreglarlo. Cuando se arreglen, prometo volver. Vale. De momento, no me ha crasheado. Espero que no os crashe. Ahora es cuando veis que le quedan 3 segundos al vídeo. ¡Ajá! Se crashe ahora. No, es broma. Eso es un esqueleto que se oye por ahí arriba. Vale. No. No es por ahí arriba. Es por aquí abajo. Bueno. No, pasa nada. Si nos la tenemos que jugar, nos la jugaremos con nuestra mega espada de... ¿De qué puñetas es esta espada? Ni idea. De... De metal... De metal profundo. Atención. Que me acabo de acosar el nombre. Creo que eso de que me muera de hambre es del Kenshiro Mode. En el hardcore, pues sí que puede pasar que te mueras de hambre, pero... Pero que te mueras en difícil de hambre no... No es normal. Así que... Así que... Bueno. Estamos picando como unos descosillos y no hemos encontrado nada de momento. Bueno. Podemos hacerlo en nuestro rato diamante. Lo encontramos y decimos... Bien. ¿Con qué lo picamos? Fuck. Vale. Esto es un poco más duro con el pico de piedra. Estoy intentando apurar con el pico de madera. Vale. Pues que... Bueno. Es un pico y hay que gastarlo. ¿No? Creo que lo entendéis. Bueno. Como tenemos mucho carbón, lo que voy a hacer va a ser... Mira. Aquí mismo. Tengo un hueco. Tengo el horno encima. De pi. Madre. Dejamos aquí uno de carbón. Y vamos a preparar un pico de cobre. A lo mejor me hago. El mod este de Metalworks. Tengo todo instalado. Todos los minerales. Porque están los minerales fantasía. Los minerales no sé qué. Los minerales no sé cuántos. Esto es fósforo. Mira. Mira. Sí. Sí. Con fósforo. Yo creo que fósforo se necesita para la pólvora. Para que prenda según el mod. Yo juraría que en la vida real. Con un clorato potásico. Carbón y... Bueno, carbón. Polvo de carbón. Vegetal. Sobre todo. Es mejor vegetal que normal. Pero... No. No, no. Es mejor normal que vegetal. Mira. Ostras. Es que ahora no me acuerdo. Para hacer la pólvora era el clorato potásico. Es que lo dije en el otro episodio además creo. Ah, mira. Más minerales. Vamos aquí descubriendo minerales. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Saltpeter. No sé si es como... Salitre. Salitre. Esa es otra de las cosas que se necesitan para hacer la pólvora buena. Se puede hacer de varias maneras. No sé si sigue en el mod. Pero en la vida real se puede hacer de varias. Lo digo porque yo he hecho mis pinitos con pólvora. No penséis ahora terrorista. No. En química. En clase de química. Pues he hecho mis pinitos con pólvora. Y mira. Y no está mal. Que tengo un profesor con el cual me llevo muy bien. Y me da... Me pasa recetas para hacer petardos y cosas así. Que yo no soy muy de lanzar petardos. Pero oye. Si los puedes hacer tú. Pues queda guapísimo. Por ejemplo. ¿Sabéis una cosa curiosa? Si le metéis... No me acuerdo. Depende de qué mineral le metas. Si le metes cobre a la pólvora o al alcohol. Polvo de cobre. El fuego que salga al prenderle fuego es azul o verde. En su defecto verde. Bueno. Estamos aquí camino de Morian. Son clases que yo os voy dando mientras hago Minecraft. Para que luego digan que mis vídeos no son educativos. Para que luego lo digan. He cambiado de dirección porque mira. Paso de picar tierra con un pico. Pico. Ostras. Lo he adivinado y todo. Puede que mi voz vaya con un poco de delay y se haya roto. Se haya roto antes de que yo lo haya dicho. Pero yo lo he dicho antes de que se haya roto. Y ya ha acertado. Bueno. Tenemos aquí cobre. Vamos a subir a la mesa de crafteo. A ver si nos hacemos un pico de cobre. Me voy a hacer un baúl o dos. Estamos cerca del punto de spawn. Pero igualmente como me voy a morir prefiero tenerlo seguro. Oh. 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 Que no venga hacia aquí. Ese es el zombie mutante. ¿Vale? ¿Qué hago yo haciendo esto? Pase lo que pase. No os enfrentéis a él cuando os pase el modpack de momento. ¿Vale? Para eso necesitáis por lo menos una espada de diamante y equipación completa. ¿Vale? Este bicho os hace un... Bueno. Es que no quiero insultar en... No quiero insultar. No quiero decir cosas con insultos en mi canal. Sí. Digo muchísimos. Pero es que se me escapan. Intento hacer el canal lo más pulcro posible. Ese de ahí es el zombie mutante. Que te mata fijo. Voy a pillar la espádica. Ajá. Muere. 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 Crítico. Aldeano. Aldeano. Aldeano, please. Aldeano, please. Oye, pues no está mal, ¿eh? Le ha matado de pocos golpes. Voy a hacer una espada de las primeras. Hay que reconocer que no está mal. Pico de cobre. Vale. A ver cómo es rápido pica esto. Y cuánto puede picar. Porque a lo mejor el de piedra es mejor que este. Lo dudo mucho porque si lo podéis picar solo con un pico de piedra. Pues... Yo creo que este será mejor. Pero bueno. En el Metal Wars y este... Hay que ser ingeniero atómico para saber qué puede picar qué. Hay una mega tabla en la wiki que dice... Esto puede picar esto, pero no puede picar esto. Pero el mejor mineral ahora mismo del juego es uno que se encuentra en el Nether, si no me equivoco. O en el End, uno de los dos lados. En el End hay uno muy bueno, pero en el Nether creo que hay uno mejor. Vale, no estáis viendo un cagao, me imagino. Creo que voy a ir dejando aquí el episodio. Voy a dejar las cosas en el baúl. Voy a esperar a morir. Y voy a grabar el siguiente. No, no voy a grabar el siguiente. Voy a... Venga, vamos, vamos. ¡Vamos, pequeño Timmy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, pequeño Timmy! Sube. Llegaremos a arriba antes de morir. Eso seguro. Pero llegaremos a guardarlo. Bueno, nada. En cuantito me vuela, voy a cortar. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, queréis que siga la serie. Os pasaré el modpack en el siguiente episodio. Por fin. Esto os lo puedo decir ya. Me da una rabia por la experiencia que tengo. Un segundo. X, C, V, B, M, N. Ah, aquí. La oscuridad. Escucha. Escoge tu parte. Fraude de... Fraude de insurance. Que creo que tiene que ver con la bolsa. No tengo exactamente idea de esto. Hablar en lengua del demonio. Hold dark mess. Sostener. Mess creo que es un desastre oscuro. Bueno, mess es un desorden. Fraude. Oh, 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 oh. Los dioses están contentos con tu sacrificio. Y bueno, nada. Espero que os haya gustado. Like, favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.